ÚLTIMO MOMENTO La entrada principal a Calpules, específicamente también la intervención a la colonia La Cañada, la policía militar del orden público ejecuta intervención a la colonia antes mencionada por las actividades delictivas, el propósito frenarlas, se ordena e inspección a vehículos, revisión a personas que van por este sector, solicitudes de documentos y otras operaciones que son propias de la actividad policial. En un marco de excepción bajo el mando en este sentido del operativo de la policía militar del orden público, el propósito es evitar incidencia delictiva alta como se ha dado en otros puntos, el propósito es brindarle a la ciudadanía un fin de semana tranquilo que pueda salir en familia y se ha tenido conocimiento del ingreso de algunas personas que aparentemente pertenecen a estructuras criminales y es por eso que nadie entra sin que su vehículo sea revisado, por si porta algún tipo de armas, por si lleva drogas y para pues tener la garantía que cada persona que aquí entra lo haga de forma legal. Petición de documentos fuerte operativo en este punto, la policía militar del orden público lo ejecuta, aquí es la entrada a Calpules, una colonia calificada como caliente, como zona peligrosa, la gente ya sabe a qué se refiere uno cuando dice Calpules específicamente en Tegucigalpa y no es que la gente sea mala, sino que se han dado muchos hechos delictivos y se necesita una intervención militar, los vecinos la han pedido y la policía militar del orden público ha atendido y ha intervenido el acceso principal hacia la colonia Calpules en la capital de la república. Asimismo, se ordena la intervención de otras colonias en otros puntos de la capital de la república, esto bajo la ordenanza del jefe del Estado Mayor Conjunto, mismos que más adelante se los voy a dar a conocer. Buen día.